Aquí lo sentíamos seguro, no creíamos que iban a tener ese valor de venida, y más en la capilla. Todo el mundo, incluso él, sabía que lo iban a matar, porque tanto se lo habían anunciado, desde meses, desde años. Pero no creíamos que iba a ser en ese momento. Recibió muchas amenazas. Yo tuve la intuición y la percepción de que él sabía que lo iban a matar. Eso, para mí, yo lo intuí. Esperaba que lo mataran. Me dijo que sabía que lo iban a matar. Y yo no podía hacer nada más que esperar que no ocurriera. Él dijo, tengo miedo a la violencia en mi persona, pero sé que Dios me va a asistir cuando llegue ese momento, como él también asistió a los mártires. Oscar Romero. Muerte de un arzobispo. San Salvador. Noche del 24 de marzo de 1980. Un Volkswagen rojo va de camino a la capilla de la Divina Providencia. En el asiento de atrás, viaja un tirador con un rifle Rovers estadounidense. Su encargo, asesinar al arzobispo de San Salvador. Oscar Arnulfo Romero, hijo de un evanista, nació en 1920. En 1946 fue ordenado sacerdote en Roma por el papa Pío XII. Fue el líder de la iglesia del Salvador durante tres años. Para sus seguidores, es un santo. Y para sus oponentes, un subversivo, un comunista. Lo llaman la voz de los sin voz. Sus sermones del domingo en la Catedral de San Salvador se convierten en símbolo de resistencia frente al régimen militar. No tenía uno guardaespaldas, un pequeño ejército que lo cuidara. No era un hombre peligroso. Y sin embargo, le tenían muchísimo miedo a Monseñor Romero. Solo porque decía la verdad. Por eso él llegó a ser, y es todavía creo yo, el hombre más amado en El Salvador y el hombre más odiado al mismo tiempo. En cada homilía, los domingos, el Monseñor Romero destinaba un momento muy especial para hablar de la vida política y social del país. Y para plantear las denuncias de las graves violaciones sucedidas en El Salvador. Monseñor era un hombre tímido. Si estaba en una reunión informal, él casi no hablaba o casi no intervenía. Pero cuando llegaba al púlpito a decir su homilía, él se transformaba y era otro. Tenga en cuenta que El Salvador no puede producir más, pero déjenos tranquilos a nosotros. No nos molesten. Ustedes son violentos. Ustedes son terroristas. Esto no es justicia. La iglesia también señala esas diferencias. Pero dice que la causa principal de estos problemas es la injusticia social. Y la iglesia no promueve violencia ni odio, sino que predica paz, pero le dice la paz que podría haber, que se ha perdido, no puede venir si no hay justicia. Podías caminar por los pueblos de Nicaragua, Honduras, El Salvador o Guatemala, y escuchar las homilías de Monseñor Romero saliendo de cada una de las radios de cada pueblo. No se perdían ni una palabra. Ejercía una grandísima influencia no solo en El Salvador, sino en toda Centroamérica. Si precisamente ustedes están reconociendo que no podemos tener todos iguales, eso mismo justifica que no debía de haber muchos que lo tienen todo y dejan a los demás sin nada. Procuren que se reparta. Había momentos de alegría, de euforia, de esperanza, de dolor, de indignación, pero también en definitiva después de cada homilía había un fortalecimiento de la conciencia, de todos los que ahí estábamos. Habían aplausos, había interrupciones a cada frase de Monseñor Romero, a cada frase de denuncia, a cada llamada a la conciencia de la ciudadanía, a la solidaridad con las víctimas. El gobierno, la Fuerza Armada desmentía las denuncias de Monseñor Romero, pero las denuncias tenían pruebas, siempre tenían pruebas. Y las pruebas venían de las investigaciones que se hacían en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Teníamos testimonios, teníamos denuncias, teníamos evidencias, y los muertos estaban ahí. Nadie inventaba los muertos, nadie inventaba los desaparecidos, los torturados. En 1980, una manifestación sindical terminó de forma sangrienta. Dos docenas de muertos quedaron tendidos sobre la escalinata de la catedral. Fue una de las muchas masacres provocadas por el intento de los militares de cortar de raíz toda oposición. Y esta fue la respuesta. Un funeral de Estado para un general que había sido abatido por una guerrilla marxista. Las llamadas 14 familias llevaban 30 años controlando y explotando el pequeño país centroamericano. Y durante ese tiempo siempre contaron con la bendición de la iglesia. Para la oligarquía del Salvador, los sermones y entrevistas del arzobispo sin duda sonaron como una llamada a la revolución. Una declaración de guerra a Dios y a la patria. Pues la razón siempre creo que le hemos señalado es la injusticia social. El aferramiento a mantener privilegios que ya no se pueden mantener porque el pueblo está muy concientizado y tienen que convencerse de que hay que cambiar de raíz todo el sistema. El mantenimiento de ese sistema con el poder del dinero que se pueden pagar también fuerzas militares. Han pasado solamente tres años desde que Óscar Romero fue nombrado nuevo arzobispo de El Salvador. Antes de su elección, este hombre de 60 años era un gran amigo del orden establecido. Se oponía frontalmente a la teología de la liberación que ponía en primer plano el mensaje político del Evangelio. Él tenía una teología muy tradicional y muy conservadora en ese momento y su afán era defender la ortodoxia católica en el país y tuvo aún algunos encuentros difíciles con algunos grupos de sacerdotes con quienes él no comulgaba en sus ideas. Para el pueblo era un obispo poco conocido, pero para la gente de la oligarquía que son los que están moviendo más los hilos de la política en El Salvador lo recibieron con mucha alegría el nombramiento de un obispo que consideraban conservador y que consideraban que no les iba a ocasionar problemas ni contradicciones, ni que se iba a oponer a la política que en ese momento estábamos bajo un régimen militar en El Salvador. La iglesia jerárquica en América Latina siempre ha sido concebida como un poder que trabaja con el poder civil, con el poder militar y con el poder económico. En toda América Latina según la tradición española que nos dejaron los españoles el poder de la espada del cielo tiene que ir conjunto con el poder de la espada de la tierra y nunca jamás en contra. Rutilio Grande, el jesuita que acompaña a Romero es reverenciado como un santo en su parroquia natal de Aguilares Pertenecía a la nueva generación de sacerdotes políticamente comprometidos de los años 70 Organiza la resistencia frente a los varones del azúcar que con ayuda del ejército y sus propios ejércitos privados controlan sin piedad a sus trabajadores En 1977, solo unos días después del nombramiento de Romero lo asesinaron a tiros en esta carretera Un anciano y un niño que lo acompañaban murieron con él El conservador Romero tenía frecuentes discusiones con los jesuitas rebeldes pero este asesinato hizo que abriera los ojos a la realidad política del país Él era muy amigo del Padre Grande, lo admiraba mucho veía su trabajo como muy muy excelente en la parroquia y naturalmente que le golpeó enormemente la muerte del Padre Rutilio Grande y él llegó a Aguilares, no conmigo pero sí allá nos vimos y yo sobre todo lo que recuerdo es su impresión de dolor, su impresión de frustración, su impresión de impotencia ante el asesinato del Padre Grande La necesidad de defender una iglesia tan perseguida hasta el asesinato del sacerdocio me impulsaron pues a una pastoral con más sentido de fortaleza en defensa de los derechos de la iglesia y de los derechos del hombre El horror de los militares irrumpió incluso en el funeral del sacerdote asesinado Romero dejó de cooperar con el gobierno fue una decisión que mantuvo hasta su muerte Las noticias sobre la transformación radical del arzobispo de San Salvador no tardaron en llegar al Vaticano Romero tenía vínculos estrechos con la oficina central de la iglesia católica allí había sido ordenado sacerdote en la época de Pío XII cuyo sucesor Pablo VI lo había consagrado obispo y finalmente arzobispo Sin embargo en 1978 el papa polaco Wojtyla ascendió al trono papal era un ferviente anticomunista estrechamente vinculado con la Casa Blanca Recuerdo que alguien había hablado con el papa expresándole su preocupación sobre Romero El cardenal respondió diciendo que conocían el problema y que harían algo Pero era una de esas cosas inocuas Pequeñeces que ocurren constantemente Su santidad le escribo para pedir su comprensión y su ayuda en una situación que preocupa mucho a mi gobierno Esto es lo que Bresisky, el consejero de seguridad estadounidense, escribió en una carta al papa Hemos advertido enérgicamente al arzobispo y sus consejeros sobre el peligro de apoyar a la extrema izquierda Por desgracia nuestros esfuerzos por convencerlo no han tenido éxito El Vaticano también recibió quejas sobre el arzobispo procedentes de otros sacerdotes En las primeras páginas de su diario aparece ese problema La situación dentro de la conferencia episcopal Usted sabe que él dejó grabado su diario en esta grabadora Este es su escritorio y él en las primeras páginas cuenta Qué difíciles son las reuniones de la conferencia episcopal Eran seis obispos en ese momento A la hora de tomar decisiones de temas sociales Había dos votos contra cuatro El voto de Monseñor Rivera junto a Monseñor Romero Y cuatro votos en contra Lo criticaban, lo juzgaban, lo acusaban Tanto a nivel interno como a nivel de Roma Y esto fue pues muy claro para todos nosotros Claro, los demás jerarcas obispos se sienten convulsionados Y públicamente ellos tienen que tomar una postura Diciéndole al gobierno y a los ricos No, nosotros siempre estamos con ustedes Pero es que Monseñor Romero forma como una especie de lunar Como una especie de vacío entre nosotros Y entonces empezó a haber una especie de señalamiento De sus mismos hermanos obispos hacia él Entonces muchos ricos y el gobierno tal vez o los militares Pretendieron quitar a Monseñor Romero del arzobispado A principios de 1979 Romero viajó a Roma Llevó consigo una fotografía del sacerdote asesinado Para mostrar al Papa de manera gráfica Las condiciones en El Salvador Fue el miércoles a la gran asamblea que el Papa recibe No había pedido él entrevista con el Papa Y él se presentó y le dijo Soy Monseñor Romero Ahí estuve yo presente, ¿verdad? Ah, Monseñor Romero Pero inmediatamente le dijo Cuidado con el comunismo Monseñor Romero le dijo Santo Padre, si yo hablo contra el comunismo Van a matar más gente Porque están matando gente inocente Por ninguna razón y por ningún motivo Y si yo arzobispo en esa situación Hablo de eso Las cosas se van a poner Se van a poner peor Entonces Monseñor Romero le agarra las manos al Papa Y le dice Santidad, yo sé Pero el comunismo En El Salvador No es lo mismo que en Polonia El Papa le dice Solo gruñó así un poquito, ¿verdad? Como diciendo Algo de verdad A ver eso Pero como que no quería sentirlo Pero sin embargo dice Pero cuidado con el comunismo Y le dio la mano Y se fue a visitar A saludar a otro Yo vi el rostro de Monseñor Romero triste Y salió triste Y cuando regresaba me dice Estoy triste Creo que ya no voy a volver a Roma No me entiende el Papa Él continuó igual que antes Es decir, eso no hizo que él cambiara rumbo O se expresara de otra manera Él siguió denunciando los asesinatos Las torturas, las muertes Y se mantuvo firme en su posición Así que esto es algo como lo que Bertrand Russell Dice sobre algunas personas Cuando afirma que cuando ven la verdad De algo que deben de defender y animar Que no hay autoridad posible que lo detenga Lejos de nosotros Cualquier palabra de venganza De odio Eso no es cristiano Tiene que ser la palabra de Cristo en la cruz Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen Estamos en un tiempo En el que el gobierno Tenía como guía La ideología de la seguridad nacional ¿Qué significa eso? Todo aquel que quiere cambios Es comunista Hay que eliminarlo En ese contexto También surgieron las escuadrones de la muerte Usted recuerde que Había semanas En que había en una semana Doscientos muertos Por escuadrones de la muerte Uno veía en las calles En los caminos Los cuerpos mutilados Los escuadrones de la muerte Nacieron Al interior del aparato del Estado Fueron fomentados Alimentados Tolerados Por el aparato del Estado Particularmente Al interior de los cuerpos de seguridad La policía nacional La Guardia Nacional Y la policía De Hacienda El comandante Roberto Dabuisón Exdirector del servicio secreto Del ejército Era el cerebro Que estaba detrás de todo eso Su hermana Marisa Incluso en esa época Era líder de la oposición Y era en ese momento Y en esos años El líder Que logró Aglutinar Y organizarse A toda esa gran oligarquía Y a esos sectores Más rico De la población salvadoreña Era evidentemente El líder de ellos Dabuisón no es ningún extraño En los Estados Unidos A pesar de que su archivo De la CIA Es ignorado En muchas partes del mundo En Washington En el año 1965 Mediante un programa Que financiaba La AID Departamento de Estado Un curso de policía A él lo forma Desde que sale De la escuela militar Se lo llevan a Washington A la escuela de las Américas Después estuvo en Panamá En el fuerte Gulick En Panamá Después estuvo En Taiwán Formándose En un curso De guerra psicológica Entonces Era una pieza Clave De los norteamericanos En El Salvador Mire Como eso fue Hace tanto tiempo El entrenamiento Que estuvo en Estados Unidos Como le digo En 1965 Que era un curso de policía Algunas técnicas Algunas cosas Muy buenas Para irlas adecuando A nuestro medio Lograron formar En él A ese militar Que defendía Ciegamente La seguridad Del Estado Y que respondía A los intereses Norteamericanos De la defensa La embajada Estadounidense De San Salvador Parecía una fortaleza En esa época Problemática Este pequeño país De Centroamérica Es ante todo De gran importancia Estratégica Para los Estados Unidos De ninguna manera Pueden permitir Que otros países Del patio trasero De los Estados Unidos Además de Cuba Y Nicaragua Caigan en manos De los comunistas La juventud rebelde De las calles De San Salvador Y las pequeñas guerrillas De las montañas Mal armadas Se enfrentaban A una potencia mundial Estaban amenazando La influencia De los Estados Unidos En el continente latinoamericano La revolución Estaba en el aire Los andinistas Acababan de conseguir Derrocar a un amigo De Estados Unidos Anastasio Somoza Tras 43 años De dictadura Somocista Se pensaba Que la revolución Quizá el comunismo Y quizá Los soviéticos Y sin duda Cuba Estaban ayudando El demócrata Jimmy Carter Seguía en la Casa Blanca Un presidente Para el cual Los derechos humanos Significaban mucho más Que para su sucesor Ronald Reagan Pero también para él La principal prioridad De la política estadounidense Era la seguridad nacional Cindy Arnson Experta en Centroamérica Formaba parte Del grupo Que en aquel entonces Asesoraba al presidente En asuntos De política exterior Existía la idea De que había Un movimiento de guerrillas Que aumentaba La radicalización De las organizaciones Populares de la izquierda Y también se pensaba Que se trataba De otro país Que podía caer En manos del comunismo Si los Estados Unidos No hacían nada Por evitarlo Insurrección La solución La solución La solución El gobierno de Carter Decidió apoyar A los que consideraba Elementos moderados Del ejército El arzobispo Romero Y fue una de las últimas cosas Que hizo antes De que lo asesinaran En marzo de 1980 Escribió directamente Al presidente Carter Escribió Señor presidente Recientemente La prensa local Ha publicado Unas noticias Que me han causado Gran preocupación Según las mismas Su gobierno Está considerando La posibilidad De prestar apoyo Económico y militar A la actual Junta de gobierno Yo recuerdo Que le oía por radio Estaba en la homilía Y dijo En un momento En la homilía He escrito una carta Al presidente Carter Se la voy a leer A ustedes Y ustedes me dicen Si se la mando O no No era demagogia Aunque suena ¿Verdad? La leí yo Y al final Un aplauso inmenso Espero que sus sentimientos Religiosos Y su sensibilidad Por la defensa De los derechos humanos Lo moverán A aceptar Mi petición Evitando con ello Un mayor derramamiento De sangre En este sufrido país A tiro de piedra De la Casa Blanca En Washington Se encuentra El Consejo De Seguridad Nacional El auténtico Centro de poder Del gobierno Estadounidense Allí fue donde Aterrizó La embarazosa Carta Procedente Del Salvador Se decidió Que no fuera El presidente Sino su ministro De asuntos exteriores Cyrus Vance Quien respondiese Al obispo El borrador Lo escribió Robert Pastor Experto en Centroamérica El arzobispo Romero Era un hombre Muy valeroso Y defendía Con mucha fuerza Los derechos humanos Y en ese sentido Apoyábamos Todos sus esfuerzos Pero Opinaba Que los Estados Unidos No debían Prestar ayuda militar En ningún caso Al ejército Del Salvador Y en ese punto No estábamos de acuerdo Nosotros opinábamos Que la ayuda Era un instrumento Para apoyar Los derechos humanos Durante los años 80 La ayuda del ejército Estadounidense Al pequeño país Aumentó En 500 millones De dólares Al año El ejército Contó con el apoyo De supuestos consejeros El marina estadounidense Jeffrey Cole Pasó dos años En El Salvador Nos llamábamos consejeros Nos llamábamos consejeros Porque los salvadoreños Nos llamaban así Consejeros tiene un significado Muy distinto Al de formadores Consejeros significa Que hablas con el comandante Y lo aconseja Sobre cómo hacer la guerra Y eso es exactamente Lo que hicimos Estaban precisamente Asesorando A El Salvador A las fuerzas armadas De El Salvador Para utilizar Diversas tácticas Y estrategias militares Que permitieran El exterminio De todo lo que Fuera identificado Con la oposición Política Al gobierno De El Salvador Y todo lo que fuera También Identificado Como oposición A los intereses Norteamericanos En el país Las víctimas Son sindicalistas Profesores Sacerdotes Políticos de izquierda Y sus parientes Los llamados subversivos Eran secuestrados De sus casas Y sometidos A crueles torturas Sus cuerpos Aparecían Sobre los montones De basura De la ciudad Algo que intentamos Hacer Fue eliminar A los líderes Del FMLN En la operación Fénix De la guerra Del Vietnam Se le dio Muy mala publicidad Como programa De asesinatos Pero no era Un programa De asesinatos Era una utilización Eficaz De los recursos De combate Cuando se elimina A los líderes De la fuerza rival No hay un banquillo Que los sustituya Especialmente En el FMLN Cuyos líderes Eran salvadoreños Inteligentes De clase media Y sus soldados Eran campesinos Si eliminas A los líderes No queda nadie Para dirigirlos Que esta misa Era para un amigo Que le había pedido Por el aniversario De la mamá Por cierto Era periodista Jorge Pinto Él había sido amenazado También Este señor Muchas personas Llamaban por teléfono A la comunidad Para que Lo persuadiéramos De que no celebrara En la misa Porque una cosa Así extraña Que en el periódico Ese día Salía una invitación A esa misa Pero exageradamente Grande Casi de media página Del diario Entonces llamaba La atención Sin duda Que el asesino Estaba Frente A Monseñor Yo creo que Él hasta Lo ha de haber visto Porque allí Se estacionó Un vehículo Un joven Que llegó a la misa Con una pequeña grabadora Tomó La banda sonora Y tenemos incluso En ese caso El disparo Se transforma En la sangre Que fue preso De la salvación Que este cuerpo Incolado Y esta sangre Sacrificada Por los hombres Nos alimenta También Él extendió El corporal Y A la hora Que él Quitó la vista De ver Hacia La puerta Principal Entonces Aprovechó El criminal A disparar Fue un momento Muy Muy Sublime Sublime Digo yo Porque viene Al pie Del altar Y en el momento De la consagración Ahí no consagró Pan y vino Sino con su sangre Porque las hostias Quedaron esparcidas En el altar Él quedó Con su manita Se cogió Del mantel Y ahí Se derramaron Las Las hostias Y en ese momento Fue que cayó Hacia Hacia atrás Hacia los pies De Cristo Dejé el pan Se le corriendo Pero ya estaba En el suelo Monseñor Me fui a auxiliar Según yo Pero Ya estaba muerto Estaba sangrando Mucho Llegamos a darle Vuelta Porque quedó Boca arriba Y luego Ya él Ya estaba muerto Cuando me di cuenta Que estaba muerto Me incliné Yo A encomendarme A él Lo habían llevado En el primer vehículo Que encontraron ahí Que era un pica Con un camper Hoy después Hemos sabido Que era De un Militar Retirado Yo creo Que en el camino Sin duda Falleció Recuerdo Que yo Estaba en mi casa Cenando En ese momento Cuando la secretaria De Monseñor Me llamó Por teléfono Avisándome Que lo habían asesinado Cuando yo llegué A la policlínica Empezaba ya La gente A enterarse Que habían matado A Monseñor Y estaban acudiendo A la policlínica Para recibir noticias Cómo estaba El caso Era un desorden En la En la sala De Diastopsia Sabían Creo que Alrededor de unas 40 personas No se alcanzaba A ver Ni el cadáver Y no había Ninguna autoridad Nadie Ni un policía Nadie Entonces decidí Tomar Tomar el mando De la De la cuestión En ese momento Y empecé A ordenarlo Primero Sacar a todo el mundo De la De la sala Excepto el que Fuera Médico Forense Estaba Descubierto Su pecho Hasta acá Y de acá Para allá Unas sábanas Pero En el orificio De entrada Tenía una Pequeña Aguja Nos llenamos De sangre La ropa Las manos Porque estuvimos Moviendo el cadáver Para tomar las radiografías Y poder detectar La trayectoria De la bala No pude contener Las lágrimas Ante El cadáver De monseñor Y no me explicaba No entendía No podía Realizar Cómo una cosa Semejante Se hubiera podido Cometer Yo ahí lo vi Como dormido Su rostro Estaba Con una gran paz Y tenía Como un sueño Profundo Le vi En la paz El 24 de marzo A las 6 y 10 6 y cuarto De la tarde Más o menos Anunciaron que monseñor Había sido asesinado Bueno Fue un dolor Todavía Cuando lo recordamos Nos causa Indignación Tristeza La fuerza armada Condena Este Repudiente Un viable asesinato Y tiene Ante la ciudadanía El deber De esclarecerlo El primer informe Que recibimos Fue el de un oficial De bajo nivel De la guardia nacional Que describió La escena Como una suerte Alguien había tenido La suerte De asesinar Al arzobispo El hombre responsable De investigar el asesinato De Romero Fue Julio Atilio Amaya Desde la mañana Ese día Habían empezado Las amenazas En la casa Y A mi hija Que estaba pequeña Había una voz Que le preguntaba Que de qué color Que cuál era el color Que más le gustaba Al principio Entonces le decía Mi hija La primera vez Pues si para qué No pues si Para que así Le pintemos El ataúd A tu papá Yo recuerdo Muy claramente Que el juez Nos ofreció A los abogados Un arma Y nos entregó Un arma Para que nos defendiéramos Porque Él sabía Que íbamos a ser asesinados Por estar involucrados En la investigación Del caso La gente salió a las calles A llorar A gritar A contárselo A comunicárselo Y desde ese mismo instante Se comenzó a escuchar También La voz del pueblo Roberto de Aguizón Lo mató Entonces Como hermana de Roberto Pues para mí Era una Una situación Doblemente difícil Y dolorosa Digamos Por un lado El dolor profundo De que hubieran hecho eso Con Monseñor Romero Y por otro Y por otro La acusación inmediata Que surge De las voces De la gente En la calle Fue de Aguizón El informe El informe de la CIA Sobre marzo De 1981 También incluye Un perfil De Roberto De Aguizón Que más adelante Apareció citado En el informe De la comisión De la verdad Como el asesino O al menos El cerebro Del asesinato Del arzobispo Romero Y dice que De Aguizón Puede provocar divisiones Si continúa Animando A los terroristas De derechas De Aguizón Ha sido El principal esbirro De los terratenientes Ricos Y coordinador De los escuadrones De la muerte Derechistas Que han asesinado A miles De sospechosos Izquierdistas Y simpatizantes De la izquierda Durante el último año El hijo del comandante Opina que los documentos De la CIA Desclasificados Son falsificaciones Malintencionadas Esto Lo escribió él De su puño y letra La paz No es negocio De los hombres Sino Un don de Dios Creo que con los norteamericanos Hubo un malentendido Pero mi padre Iba seguido a Estados Unidos Él se va muy bien Con la gente Del partido republicano Más hay fotos Invitados De él Dando un discurso De los John American From Freedom Que es La parte juvenil De los Republicanos Fue muy cercano Muy amigo De Jesse Helms Por ejemplo Que ya no No es senador más Está terminando Su periodo Nada más Y Lo que pasó Es que Él tuvo Una discusión Muy fuerte Con el embajador Norteamericano De la época De los Desde principios Desde los 80 Hay indicios importantes De que la facción De Davison Había planeado Asesinar Al obispo Romero Puso mi nombre En varias listas De la muerte Y me llamó Comunista Cosas así Mentiras Aquí se habla De la muerte Lo que hicimos En el Romero La guerra Y de cómo Llegamos a la democracia De cómo La conseguimos De cómo La construimos Allí El héroe Anticomunista Se llama Roberto Davison Arrieta La CIA Conoce Todos los detalles De las actividades De este héroe Anticomunista Conocen Por ejemplo Las recompensas Que ofrece Por matar A un campesino 5.000 colones Por un profesor 10.000 Y por un sacerdote La cantidad De 25.000 colones Ustedes se habrán Enterado De la propaganda Que en helicóptero Y en carros Particulares Lanzaban En las calles De San Salvador Diciendo Haz patria Mata A un cura Sabíamos De dónde Venía eso No vimos Ningún movimiento De parte Del Estado Que tratara De investigar Inmediatamente Cómo había sido El asesinato Y quiénes Podían ser Los hechores Periodistas Sí venían Pero De autoridades Nadie Vino Desde los inicios Se Se percibió Que se quería No investigar Parar Cualquier tipo De investigación Cubrir Todo También Desapareció Un señor Que lo trasladó Del hospital A la clínica Donde el monseñor Fue asistido Napoleón Martínez Llegó tarde A la misa Y pudo ver Al asesino Sin embargo Unos días más tarde Fue secuestrado Por un desconocido Y no se le ha vuelto A ver Desde entonces Todos los que se vieron Involucrados Temen por su vida Incluyendo al juez Responsable Del caso Cuando pasaron Esas horas Diez y veinte Tocaron la puerta De la casa Preguntando por mí La muchacha Que había abierto La puerta Allí estaba En la puerta Y los tiros A ella le cayeron Era buscado En mi oficina Por Personas Que Manejaban vehículos Polarizados Sin placas Fuertemente armados Los amigos Me sacaron Por el Golfo De Fonseca En una lancha Y me llevaron Para Nicaragua Y bueno Empezó el exilio Fue toda la guerra El abogado Meléndez Marisa Davuisson Y muchos otros Huyeron del país Durante meses Años Y algunos Incluso para siempre Doce años después Al finalizar La guerra fría Esta guerra También terminó Hoy los antiguos Archienemigos Se pelean Por alcanzar El poder En el parlamento Están en bandos Opuestos En huelgas Y manifestaciones No hubo ganadores Ni perdedores Solo 70.000 muertos Y amnistía general Para los crímenes De ambos bandos Más de 20 años Después de su muerte La voz del arzobispo Resuena a través De los altavoces En esta manifestación Es su último sermón El día antes De su asesinato Quizá su propia Sentencia de muerte Un llamamiento A los soldados Para que se nieguen A obedecer Las órdenes Y en nombre De este sufrido Pueblo Les suplico Les ruego Les ordeno En nombre de Dios Suje la restricción Cuando el papa Visitó por fin El salvador Lo primero que hizo Fue ir a la tumba Del arzobispo Que le había causado Tantos problemas Cuando estaba vivo Hoy Romero Es candidato oficial A la beatificación Pero antes Los juristas De la iglesia Deben investigar La crucial cuestión De si Romero Murió por su fe O solo por la política El pueblo Lo canonizó Hace mucho Dicen en El Salvador ¿Y qué hay De la justicia secular? En mayo de 1980 Unas semanas Después del asesinato Esta libreta De Sarabia Buen amigo De Davison Fue confiscada Es una especie De hoja De contabilidad De los escuadrones De la muerte Un recuento Meticuloso De actos De terrorismo Armas y munición Viajes en taxi Cenas de trabajo Recompensas Por asesinatos El asesinato Del arzobispo Romero Está registrado Bajo el nombre Clave De Operación Piña Un chofer Y pistolero Con un fusil De precisión Roberts Cuatro hombres De seguridad Con armas automáticas Como apoyo Pero hasta ocho años Más tarde El fiscal De la acusación Pública Roberto Girón No pudo conseguir Una orden de detención Contra la persona Que había hecho Esas anotaciones Lograron identificar A una persona Que había sido Guardaespalda De Álvaro Rafael Sarabia Y que estaba Descontento Con ellos Esta persona Fue la que contó Quienes habían Planificado Y como había Muerto Monseñor Quien había matado A Monseñor Arnulfo Romero Esta persona Se llamaba O se llama Hace tantos años Que ocurrió No sé si estará vivo Amado Antonio Garay Este amado Antonio Garay Dijo Ser el motorista Que habían utilizado Para llevar Al asesino A la iglesia Ahora se sabe En qué edificio Se dio La orden de asesinato Y en el aparcamiento De qué hotel Se reunieron Los dos coches Con el asesino Y el equipo De apoyo Para dirigirse Hasta el lugar Donde iba A perpetrarse El asesinato El conductor Identificó Incluso al hombre Que viajaba En el asiento Trasero Uno de los guardaespaldas De Davuissón Antonio Regalado Cuyo nombre Aparecía En la hoja De contabilidad De Sarabia Al caer la noche Los dos automóviles Se dirigieron Al hospital De la Divina Providencia En cuya capilla Romero estaba Celebrando un funeral Por la madre De un amigo La puerta De la pequeña iglesia Estaba abierta De par en par Como siempre El coche Aparcó justo enfrente Desde donde Se veía perfectamente El altar El asesino Apoyó el cañón De su arma En la ventana Semiabierta Y apuntó A pesar de todas Las pruebas Nunca se emprendieron Medidas judiciales El 23 de diciembre Me destituyeron A mí de fiscal general Y la corte Dijo Que no le daba Credibilidad Al testigo De cargo Este amado Antonio Garay Porque había declarado Siete años después Y que para ellos Eso era suficiente Para quitarle Credibilidad Hasta la fecha La decisión Del tribunal De justicia No ha cambiado Porque no hay Voluntad política Porque investigar El caso De Monseñor Romero Es investigar Al fundador Del partido Que está en el poder Actualmente En El Salvador Es investigar Al partido Arena Que tiene Tres gobiernos Consecutivos Y quiere Seguir en el poder En este país Roberto Dabuisón Líder De los escuadrones De la muerte Y posterior fundador Del partido Que está actualmente En el poder El Arena Murió en 1992 A causa de un cáncer De laringe El pequeño Roberto Como se le conoce aquí Heredó la colección De armas De su padre Un escaño En el parlamento Y su amor Por su gran vecino Los Estados Unidos Este menú Fue un Cuando fui invitado De honor Al Al Estado De Texas Firmado Por el gobernador De Texas George Bush George W. Bush ¿Y qué fue Del hombre Que disparó A Oscar Romero? El doctor Regalado Sigue aquí En el país Dando clases De tiro El tiro Sigue estando Muy demandado En el país De Centroamérica La distancia Entre ricos Y pobres Ha aumentado Todavía más El odio Y el miedo Nunca han desaparecido Es una guerra No declarada ¿Cómo sería El país Si hubiéramos Aceptado La verdad Y hubiéramos Hecho un compromiso Con la justicia Hubiéramos Buscado Las causas De la guerra Y las hubiéramos Combatido Aquí en este país Nadie le pidió Perdón A nadie Aquí todavía La gente No sabe Dónde están Sus muertos Dónde están Los desaparecidos Los jóvenes Que fueron sacados De sus casas Entonces Aquí se terminó La guerra Formal Pero nunca Se inició Un proceso De reconciliación Auténtico Arlington El cementerio De guerra Estadounidense Durante muchos años Los consejeros militares Que resultaron muertos No pudieron ser Enterrados aquí Al no estar oficialmente En guerra No podían haber Caído en acto De servicio Era un soldado Estadounidense Sirvió con orgullo A su país Y murió En una causa Justa y buena Que Dios te bendiga En la política Del presidente Reagan Y el presidente Bush Hubo muchas cosas Lamentables Desde el punto de vista De un diplomático Profesional Quizá lo más lamentable Fue cuánto mentimos No solo mentimos En público Sino también En privado Nos engañamos A nosotros mismos Intentamos crear Una realidad paralela Y eso Más que ninguna Otra cosa En mi opinión Actuó en contra De un final inteligente En nuestra intervención En El Salvador Yo lo vi como una batalla Entre el bien y el mal Vi de forma muy real Que yo Jeff Cole Y mis compatriotas Los demás soldados Estadounidenses Soldados de las fuerzas Especiales y oficiales De la marina Estábamos luchando Contra el comunismo En el punto álgido Del comunismo En lo más alto De ese imperio maligno No matarás Y es terrible Ojalá me estuvieran escuchando Hombres Que tienen sus manos Manchadas de homicidio Son muchos Son muchos Por desgracia Porque también Es homicida El que tortura El que comienza A torturar No sabe A dónde va a terminar Son asesinos También Son homicidas No respetan Lo sagrado De la vida Nadie puede Poner la mano Sobre otro hombre Porque el hombre Es imagen de Dios No matarás No matarás Cuando el ataúd Del arzobispo Fue llevado A la catedral En la que había Pronunciado Sus famosas homilías Lo hizo acompañado Por dignatarios Eclesiásticos Amigos Y seguidores De todo el mundo Un millón De salvadoreños Se reunieron En la plaza Toda una manifestación Política Esa misma tarde Otros 40 muertos Terminarían Apiñados En la catedral Fue el final De la resistencia Civil Frente al terror Y el comienzo De una guerra civil Declarada Entre el ejército Y las milicias La voz de Romero El santo De las palabras Como se le conocía Fue acallada Para siempre Fue acallada Fue acallada Fue acallada Fue acallada Fue acallada Fue acallada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.